¿Has visto todavía? No, señor. Espacio no ha tomado, por cierto. Como su tía la quiere tanto, según parece. Y no la ha visto desde que la llevaron a Guadalajara. No sé, yo no digo que no la viese, pero con media hora de visita y cuatro lágrimas, estaba concluida. Y deja que hablen y murmuren. Pero bueno, siendo a gusto de entrambos, ¿qué pueden decir? ¡Uf! Ya sé yo lo que dirán. Mirad que si la boda es desigual, que no hay proporción en la edad. Vamos, vamos, que no me parece a mí tan notable esa diferencia. ¡Dótalas y adiós! ¡Adiós, aborrecida! ¡No me la he dicho! Pero qué malo, ¿eh? ¿Que por qué ha vivido un poco de tiempo entre monjas? Ya se la puso en la cabeza el ser monja. ¡Ella también! ¡Pero qué entiende ella de... ¡Ah! 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 ¿Pero qué entiende ese monjas? ¡Ah! ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Qué quieres? Ya ha venido. ¿Cómo? Ahora mismo acaba de llegar. Voy a cuidar de aquella gente. Pero... ¡Malor, señorita! ¡Resolución! ¡No, no, 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 que yo también no... ¡Sí! ¡No, no, no, no! Si los dones de la fortuna tuviesen para usted algún atractivo, ¿esta circunstancia añadiría felicidades a nuestro bien? ¿Y qué vale para mí toda la riqueza del mundo? Ya lo sé. La ambición no puede agitar un alma tan inocente. Querer y ser querida. Ni apetezco más ni... Conozco a mayor fortuna. Sea quien fuere, no me la quitará. Ni su madre ha de ser tan imprudente que se obstina en verificar este matrimonio repugnándolo su hija. Mediando yo. Bien sabía usted lo que acabo de decirle. No permita Dios que yo la dé que sentir. ¡Oh, hija! ¿Qué se me dice usted tan afligida? ¡Es natural, señor! ¡Ay, calló usted, doña Irene! Y no me dijo usted a mí lo que es natural. Lo natural es que la chica esté muerta de miedo y no se atreva a decir una sola palabra que se oponga a lo que su madre quiere decir. No, señor. Lo que dice es su merced. Eso digo yo lo mismo. Ay, no pienses tú que a pesar de tantas seguridades no aprovecho yo todas las ocasiones que se me presentan para ganarme su amistad y su confianza. ¡Ya estamos acá! ¿Qué quiere usted? Criadas sin artificio ni en velecos de mundo, contenta de estar otra vez al lado de su madre y más aún de considerar tan inmediata su colocación, no es maravilla que cuanto hace y dice sea una gracia y máxime a los ojos de usted que tanto se ha empeñado en favorecerla.